Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno, ¿sabes, no? Son mensajitos que vienen de verdad del alma de cada uno de nosotros y que muchísimas veces ni sabemos cómo traducir esos mensajes, ¿verdad? Y entonces este es un canal para ayudar un poquito a traducir esos mensajes. No es que seamos todos perfectos, pero sí por lo menos tratamos en lo posible de ayudar a quien necesite ayuda. Vamos aquí con este mensaje que viene para ti ahora, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mi gente. Y mira esto, vas a ver, me encantan estos mensajes porque de verdad que son bien precisos, concisos y son la pura verdad. Aquí no hay más nada que decir de que son verdad, son verdad. Fíjate, amaste demasiado, sin medirte quizás, y eso fue tu mayor error. ¿Cómo la ves tú? Pero tú dirás, ah, pero bueno, entonces quiere decir que uno no puede amar. O sea que, si uno ama es porque ama. Si no amas, es porque no amas. Tienes la razón si dices así y si lo ves desde ese punto de vista, lógicamente, es verdad, para tener una relación hay que amar, si no, no se ama. Bien, chévere, todo lo que tú digas está perfecto, pero hay que ver de qué manera estás amando realmente, de qué manera, de qué forma estás amando. Porque mira, si te pasas de la raya en ese amar sin que puedas recibir nada a cambio, o por lo menos ni siquiera la octava parte de lo que tú das, aquí hay una descompensación. Una descompensación de todas, todas. Así como cuando una persona se desmaya, la llevan a los primeros auxilios o a la emergencia, tuvo una descompensación de electrolitos. O sea que algo le falló en su organismo o en sus líquidos corporales, en su cuerpo, qué sé yo, y hubo una descompensación y se desmayó. De la misma manera sucede aquí con el amor. El amor siempre se compara con todo, porque el amor no es una cosa fantasiosa, ni exuberante, ni extraordinaria, ni pasada de, ni extraterrestre. Es como cualquier otra sensación, cualquier otro sentimiento. Y hay que saberlo también manejar. ¿Qué es lo que pasa aquí? De esto tenemos que hablar un libro completo, si se quiere. Fíjate. Te lo voy a decir porque aquí han venido personas a mi consultorio a leerse las cartas y me han preguntado o me han dicho, mira lo que me plantean y lo voy a hacer en base a alguien o algunas personas que han tenido este problema, para que veas que esas son cosas ciertas. Vino una vez aquí una chica, una muchacha muy linda, joven, yo diría que, ¿sí? Será unos 30 años, 32 años. Y ella estaba en una relación. Una relación que, si te dice, no estaba viviendo todavía con la persona. Estaban de novios. Pero, ¿qué pasa? Lo de siempre. Esta persona, mi chica, mi amiga o mi cliente, se encontró con este chico. Y de verdad que le gustó bastante el muchacho. E inmediatamente se hicieron novios. Pero, ¿qué pasa? Que la muchacha, por el hecho de no querer perder a ese novio, porque quizás a lo mejor tenía un tiempito sin novio, hacía todo, 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 en función de esa persona. No hacía sino comer, dormir, bañarse, pensar, analizar, trabajar, lo que fuera, en base a esa persona. No dejaba ni un momento en su mente sacarse, perdón, un poco la idea de esa persona, de ese fulanito. ¿Qué pasa? Que ese muchacho o ese fulano, de repente la llamaba por teléfono para pedirle un favor y ella salía corriendo, caracha. Inmediatamente salía corriendo a hacerle el favor al muchacho. Y el muchacho sabía, pues, que contaba con ella 100%. Yo no diría que 100%, 100 por mil, si se quiere, o mil por ciento. Entonces, ella, ¿qué estaba pasando acá primero que nada? Vamos a analizarlo. Tú y yo vamos a empezar a analizar eso y tú te vas a dar cuenta. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba dejando de vivir ella para hacer vivir al otro. Ella estaba dejando de disfrutar de su vida para hacerle disfrutar al otro. Ella estaba dejando de hacer sus cosas que tenía que hacer, sus prioridades, para darle prioridad al otro. Y el otro, porque ahí es donde está el detalle, y el otro sabía realmente lo que ella estaba haciendo y se estaba aprovechando. Y cada vez se aprovechaba más y más y más. Como él veía que a esa chica no le costaba nada, podría él pensar, a lo mejor ni lo estaba haciendo de mala fe, pero él estaría pensando que a ella como no le cuesta nada, pues vamos a darle. Dele, que son pasteles, como dicen. Entonces, él cada vez le exigía y le exigía más. Y ella nunca se quejaba, sino que todo el tiempo a lo que él dijera. Muchas veces, él inclusive hasta la invitó a casa de su mamá, pero como para que cuidara unos días a la mamá. ¿Qué te parece? Y ella se tuvo que ir con una maletita a casa de su novio para ir a cuidar a la mamá. Y ella muy contenta, emocionada, feliz, porque él la estaba tomando en cuenta. Porque mira, fíjate cómo me quiere mi fulanito, mi firifiri, mira cómo me quiere, que me ha pedido que le vaya a cuidar a la mamá. Yo nada más lo que hacía era escucharla a ella nada más y yo bajaba la mirada para no tener que decirle ni interrumpirla. Porque ya me estaba entrando como quien dice el ataque. ¿Cómo es posible que tú vayas a pensar que esa persona, por el hecho de que te ocupa a ti, es porque realmente te quiere? Te quiere, pero te quiere explotar. Esa es la palabra. Sí te quiere, pero te quiere usar. Sí te quiere, pero quieres abusar de tu confianza, de que tú no sabes decir que no. Pero ¿quién tiene la culpa de todo esto, pues? Vamos a estar clarito. Amaste demasiado sin medirte. Ese fue tu horror. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? El muchacho. Pues para nada. El que menos tiene culpa, vamos a decir, es el muchacho. Era ella, esa muchacha la que tenía toda la culpa de esto. Porque empezó a dar y a dar y a dar, a olvidarse de ella, de sus prioridades, de las cosas primarias que hay que hacer, que no solamente era nada más vivir alrededor de la vida de esa persona o de ese hombre, como que si fuera el último hombre del mundo, como que si después de ese hombre no hay más. Son puras mujeres y solamente es el único que existe en el planeta. ¿Cómo es posible? Claro, el muchacho o sí, el chico se daba cuenta de eso y cada vez abusaba más y abusaba más. Y la llamaba por teléfono. De repente ella estaba estudiando y la llamaba y le decía, necesito que vayas a hacerme esta diligencia. ¿Qué tú crees que podrás hacerme esto? Por favor. Muy caballeroso, por supuesto. Puedes hacerme el favor. Y ella dejaba lo que estaba haciendo. Si estaba haciendo un trabajo para la universidad, si tenía que hacer algo o salir con las amigas para un trabajo o lo que fuera. Todo lo dejaba botado para salir corriendo, hacerle lo que ese muchacho estaba pidiendo. Bueno, lo peor de todo, lo peor de todo, lo peor, lo peor, lo peor de todo es que él nunca tenía tiempo para atenderla. Él simplemente sí tenía tiempo para llamarla y pedirle favores. La tenía honestamente como una cachifa. La tenía como su secretaria. La tenía como su asistente. La tenía como su sirvienta. Menos como su enamorada. Menos como su novia. Menos como su amor. ¿Qué tal? Ella, ella sí, hacía todo porque ese era su amor de él, de ella. Y me daba muchísimas cosas con ella por la manera en que ella me lo decía. Sí, era su amor del alma. Conchale, esa mujer moría por ese hombre. Esa mujer hubiese sido capaz de robar por ese hombre. Dios mío, querido. Cualquier cosa hubiera hecho por ese hombre. Solamente por el hecho de demostrarle que lo amaba. Y ella cegada, pensando que como él la estaba utilizando, entonces quiere decir que la quería. No tiene a más nadie en a quién utilizar. No tiene a más nadie en a quién pedirle el favor. Quiere decir que no tiene a más nadie. Quiere decir que me tiene nada más a mí. ¡Mi Kitty! ¿Sabes qué? Entonces, descubrimos después, descubrimos después, que él la utilizaba a ella para hacer todos estos favores que necesitaba. Favores de buena onda, porque tampoco eran cosas malas. Ir a cuidar a la mamá, o ir a hacer una diligencia a él, o qué sé yo. O ir a llevarle a pasear perrito, si se quiere, y ella tenía que desplazarse hasta la casa de él. Y él estaba saliendo con otra tipa. ¿Tú crees que él estaría pidiendo el mismo favor a la otra tipa, a la otra mujer, a la otra chica? Claro que no. La otra chica no se iba a dejar hacer eso. La otra chica no. Yo no estoy aquí para ser de cachifa de nadie. Yo soy para estar de primerita, de tu novia, o de tu amor. Si no, no. La otra quizás sí se puso en el lugar, y puso, como quien dice, sus valores, y puso los puntos sobre las ies, y le puso por los cachetes. Y él, como estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, a lo mejor en la primera de cambio la tipa lo dejó, como quien dice, se sintió freno. Pues se sintió el freno quemado, porque le mandaron, como quien dice, lo mandaron a que se parara en seco. Sí, señor. Entonces, claro, al ver que la tipa, la otra, sí se dejaba respetar, y nada que ver, no, señor, yo primero mis prioridades. Ahí es donde entonces el tipo sí andaba, como quien dice, te cuido, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Entonces era lo contrario. Era lo contrario. ¿Qué pasó allí, mi querida gente? Yo quiero que comprendamos esto. ¿Qué fue lo que pasó allí? Mi chica, mi amiga, mi cliente, se desvivía por ese hombre, y de verdad lo estaba amando. Esa mujer me lloraba, pero amargamente, horrible, cuando terminaron. Vino a mi consultorio a llorar, pero lágrimas de sangre. Porque el tipo definitivamente le fue bien facilito dejarla, porque ahora tenía la otra, y entonces la otra sí le ocupaba espacio. La otra sí le estaba exigiendo a él, más bien, bueno, ¿dónde estás tú? Bueno, vámonos, porque si no, entonces, nanay, nanay. Mientras que mi amiga, mi queridita amiga, mi cliente, nunca le exigía nada. No le exigía para no, para no, para no, para no, como digo, quizás contradecirlo, o para no fastidiarlo, o para no preocuparlo, no le exigía. Y mira tú a dónde llegó todo esto. A una tremenda ruptura, y la dejó, como quien dice, como novia de pueblo. Vestida y alborotada. Sí, señor. Y se fue con la otra. La otra sí es verdad que le exigía todo. La otra sí es verdad que era el polo opuesto de mi amiga, de mi clienta. Era el polo opuesto. Entonces, ahí sí es verdad que se dieron cuenta. Y donde mi amiga también se empezó a dar cuenta de todo lo que estaba pasando. ¿Entiendes? Mira, esas son cosas que se fueron rodando porque él trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Ella estudiaba nada más. Y en la universidad conoció a esta otra muchacha. Y por ahí se oía el rumor de lo que estaba pasando. Entonces, mi amiga, mi clienta, se enteró de muchísimas cosas. Y se dio cuenta después de la realidad. Esta muchacha, más bien, a veces se iba de viaje, qué sé yo qué, y él quedaba más bien como esperando a ver dónde estaba. Era lo contrario. Le salió exactamente, como quien dice, la otra cara de la moneda salió del otro lado. Y ese hombre va viando por esa otra mujer. Ah, mientras que por mi amiguita, que tanto que le dio, tanto que dejó, hasta le rasparon una materia, por cierto. Hasta le rasparon una materia. O sea, suspendió una materia por eso mismo. Porque el tipo le exigía mucho y le exigía. Y lo peor de todo es que este hombre, es que ve que hay hombres bien inteligentes, igual que mujeres, pero hay hombres bien inteligentes. Él nunca le exigía como mandato, sino siempre le pedía un favor muy, muy dulce, muy cariñoso. Es que será, y eso era lo que ella me contaba, que ella quedaba consternada y quedaba desconcertada por la manera como él la trataba. Es que será, ¿tú crees que haya la posibilidad, si cabe la posibilidad, si puedes, de hacerme este favorito? Mira, no terminaba de decirlo cuando ella ya estaba, no joda. O sea, salía corriendo a buscar lo que tenía que buscar. Ahí fue donde ella empezó a darse cuenta de esas manipulaciones cuando se enteró de que él estaba saliendo con otra persona. Y cuando ella intentó, intentó, oye bien, intentó preguntarle que qué pasaba, por qué estaban esos rumores, por qué estaba saliendo con alguien. Bien, entonces el tipo llegó y la cortó, la mandó por un tubo, a sí mismo de Juan, sin muchísimo protesta, sin muchísimo rollo. O sea, que a él le fue demasiado fácil terminar con esa relación a la primera de cambio. Él diría, él diría, a la primera de cambio que ésta me venga con un reclamo, ella no tiene derecho a reclamarme nada. Plúcutú, ella no es quien para reclamarme. Me imagino que todo eso tuvo que haberlo pensado. Entonces no tenía tiempo para ella, no tenía tiempo para sus cosas. Ella misma no tenía tiempo para ella misma por estar pendiente de esa persona. Una persona completamente, de todas, todas egoísta. El tipo, súper egoísta. Honestamente, sí que te digo. Y ella de tonta que cayó. Ahora ella es diferente. Déjame decirte, ella ha cambiado muchísimo. Ya eso tiene ya como unos 10 años que sucedió esto. Y ahora yo la he visto o ella me ha escrito, porque ya tengo tiempo que no la veo. Me ha escrito y me ha dicho que ella ahora está en una relación, no está casada, pero está en una relación conviviendo. Y eso es de maravilla. Y ella se acuerda mucho de todas esas cosas que pasaron. Entonces, yo me digo algo. Te das cuenta que nunca es malo lo que a veces a uno le pasa en la vida. Porque esas son lecciones que uno tiene y necesita prepararse para el nuevo amor, para el amor verdadero. El universo te estaba, y tu yo interno, tu ser interno, te estaba preparando, haciéndote, como quien dice, una, como dicen, esos maratones que existen, o te estaban preparando en una escuela de preparación fuerte para tu nuevo amor. Y te tocó hacer todas estas cantidades de cosas. Te mandaron a ese profesor, que era este muchacho, en este caso para esta chica, para que le enseñara y le aplicara a una y le enseñara que uno no puede, uno tiene que saber cómo ama. Tiene que saber amar. No puede amar demasiado así, sin olvidarse de uno. Esta chica, mi amiga, mi clienta, ella dejó las dignidades botadas yo no sé dónde. Las metió en el clóset y nunca las pudo sacar. No las, no se acordaba de que existían dignidades ni valores. Y entonces, por supuesto, estaba desamparada completamente. Ahora ella sí sabe lo que son valores y dignidades, y ella ya sabe hasta dónde llega. Un momentico, a la hora que tú me llames, ah, no, yo tenía un compromiso con mis amigas, yo lo siento, pero ya no será hoy que vayamos a salir. Porque la llamaba 10, 15 minutos antes. Te pasa buscando de una vez. Ah, y como, claro, como la sacaba una vez al mes, una vez cada dos meses, cuando él le decía, te paso buscando en 15 minutos, a ella no le queda más remedio que decir que sí, porque nunca, nunca la sacaba. Entonces, dejaba todo botado. Sus amigas, sus padres, o sus hermanos, o su colegio, sus estudios, lo que fuera, lo dejaba botado. Eso es vida. Yo me pregunto, te pregunto a ti, eso es un amor de verdad. Estaba, yo pregunto algo, a ver si alguien me lo escribe en los comentarios. Una opinión de ustedes. Entonces, esa chica, mi amiga, mi clienta, ¿era feliz realmente? Aunque estaba amando hasta los tuétanos, ¿crees tú que ella era feliz? ¿Era feliz ella realmente, amando así? Porque a veces, amando, uno no es feliz. Muchas veces uno está amando y no es feliz. A veces uno no está amando nada, a nadie, y uno es más feliz. Entonces, todo depende, como sea ese amor. Me gustaría que me hicieran esos comentarios. Entonces, creo que estamos claros, ¿verdad que sí? Para mis amigos, mis amigas, que de verdad se desviven, que salen corriendo apenas, te dicen, ah, ya sales corriendo. No, señor. No, señor. Date tu puesto. Amaste demasiado, amaste, amaste, demasiado, sin medirte. Ese fue tu error. Probablemente ese fue tu error. Vamos a ver las cartas, entonces, qué tres consejos o advertencias te pueden estar dando como para complementar esto. Yo estoy segura, estoy segurísima, que más de uno le ha tocado este tema. Le he dado como quien dice en la torre a más de uno con este tema. Sí, señor. Y sí me gustaría que ahora te dieras cuenta y que te pusieras un poquito en órbita con esto, ¿sí? Y que reflexionaras un poco, porque estos videos no son nada más que para que me escuches. Estos videos son para reflexionar. Vamos a ver cómo está tú un consejo que te pueda dar el tarot, los arcanos mayores o una advertencia con respecto a esto. Vamos. Efectivamente, ahora, de ahora en adelante, como quien dice, estarías haciendo tu propia magia blanca. Una magia para ti y solamente para ti. El universo estaría trabajando para ti y tú estarías trabajando por ti. Otra carta. Esto fue un consejo. Vamos a ver una advertencia o un consejo. Vamos a ver. Mira, habrían comunicaciones fluidas. Las comunicaciones fluidas es lo mejor que puede existir. Quiere decir que a lo mejor tú en todas estas, con estas lecciones, podrás conseguir, como quien dice, el amor de tu vida o tu complemento. Y la última carta, esto también fue un consejo, y la última carta o de consejo o de advertencia. Mira, ya deja el sufrimiento, ya dejarías, vamos a decir así, ese sufrimiento. Porque sería, es un sufrimiento para uno adentro. Uno se engaña. Uno dice, sí, es que me quiere, me toma mucho en cuenta. Esta persona me quiere porque fíjate tú que me ocupas a mí, a Maz Naiden. A Maz Naiden me ocupa, es a mí que me ocupa. Claro, te ocupa a ti porque te tiene como sirvienta. Te tiene como cachifa, como utiliti te tiene. Mientras que a la otra persona con que se encontró, después, a esa sí la tiene en un pedestal. Sí la tiene linda, bella, preciosa, y no la ocupa para nada. La ocupa es para salir, para disfrutar, y a ti como cachifa. ¿Verdad que sí? Ahí te dejo yo, pues, esa reflexión. Yo espero, por favor, si tienes algún comentario que hacerme al respecto, de verdad que sí me gustaría, honestamente. Y si tú estás pasando por este rollo, escríbeme y dime cómo te sientes ahora. A ver si es que realmente has caído en cuenta en algo y si esto te ha ayudado. Yo espero que sí, que te ayude, porque para eso son estos videos. ¿De acuerdo? Te mando un besito grande, un fuerte abrazo así duro, que suenen los huesos, y que suenen duro, 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 y te quiero mucho. Bye, bye.